Ahora sí amigos, vámonos a lo bueno, bueno, aquí Merito lo vamos a abrir para que ustedes lo puedan ver. El día de hoy se llegó uno de los momentos más esperados del canal, amigos. El día de hoy vamos a estar eligiendo el color del proyecto. Déjenme les comento cómo va a estar la onda, amigos. El ojalatero ya me había comentado que ya era momento de elegir el color de la camioneta. Anteriormente ya me habían dado muestras de algunos colores, entonces pues ahorita ya lo pedí y ahorita lo que vamos a ir a hacer es que vamos a ir a recogerlo. El color no solamente lo elegí yo, amigos, sino que ustedes también me ayudaron porque en cada video que subía del proyecto ustedes me decían Fer, este, este, este color. Entonces ahorita pues prácticamente fue el color más votado, ahorita les voy a decir qué colore. Ahora sí vamos a arrancarnos por ese material, amigos, porque son aproximadamente como 30 minutos de camino. Amigos, para serles bien sincera, la verdad yo también quería en color rojo porque pues ya tuve la blanca, también ya la tuve en color negro y como que ya me hacía falta pues una rojita. Aparte que pues en color roja y con esos papirrines que le compramos pues la verdad es que se va a ver muy chida, amigos. O bueno, al menos es lo que esperamos, amigos, porque qué tal y a la mera ahora la pintan bien feo o ni se mira chida, pero pues lo importante es echarle ganas y no desanimarnos. Bueno, amigos, pues ahora sí ya llegamos al negocio donde venden las pinturas. La verdad a mí en lo personal no me gusta grabar dentro de los negocios por lo mismo de que puede haber dueños o trabajadores que pues no les guste que estés grabando, entonces pues por respeto no lo vamos a hacer. Pues aquí ya me viene ayudando mi compa porque la caja pues sí está un poquito pesada. Vámonos rápido para mi casa, amigos, para ahorita ya mostrarles lo que viene aquí adentro, el material, el color. La verdad es que vengo bien contenta y bien feliz por el color y ahorita también aprovechando que me acordé, les quería comentar algo. Hay muchas personas que me comentan que la pintura o que el trabajo de la pintura pues me está saliendo carísimo, pero amigos, ahorita me acabo de dar cuenta de algo y es que el material está súper, súper caro, el transparente, la base, todo está muy caro. Entonces pues lo que te cobra uno jalatero, amigos, les puedo decir que no todo se va para él, sino que casi, casi les puedo asegurar que la mitad de lo que te cobra va para el material porque la verdad está carísimo y la mitad pues te queda para ellos, amigos. Entonces, por ejemplo, si te pinta rápido tu carro, pues a lo mejor sí le queda un poquito, pero si se tarda muchísimo, pues entonces no le sabe a nada el caldo. Y ahora sí, amigos, después de este gran recorrido, ahora sí vámonos al momento de la verdad. Vamos a ver esta pinturita. Primeramente vamos a ver el color rojo. Por ahí adentro está el transparente, amigos, es de la marca RM, es una muy buena marca. También por aquí pues tenemos lijas, tenemos también el fondo, tenemos thinner. Ahora sí, amigos, vámonos a lo bueno, bueno, aquí Merito lo vamos a abrir para que ustedes lo puedan ver. La verdad es que a mí pues se me hace bastante chido, amigos, se los estoy enseñando en el sol para que pues lo puedan ver detalladamente. El color es rojo Victoria, amigos. Algo que se me pasó a preguntar, amigos, fue el código, porque ya sé que varias personas me van a preguntar que cuál es, porque pues a lo mejor les gustó el color, porque quieren pintar de ese color su carro o camioneta. Entonces voy a preguntar y en los comentarios o en próximos videos se los voy a estar comentando. Lo que me comentaron en las pinturas es que era un rojo Victoria, amigos, este como el de la Chevrolet nueva. Por aquí les voy a estar dejando una foto, pero la verdad es que pues este color sí me encanta muchísimo. Aquí se los muestro en la sombra, amigos. La verdad es que pues a mí me encantó muchísimo y espero que pues a ustedes también les guste igual que a mí. Y ahora vámonos a lo mero chido, amigos. La verdad ya me lo imagino bien coloradota y con sus papos. Siento que es una combinación chida o pues siento al menos eso es lo que espero. Y bueno, amigos, pues volviendo un poquito al tema de las personas que me comentan que me están cobrando bien caro el trabajo de hojalatería y que no sé qué. Amigos, déjenme comentarles que ahorita del puro transparente de este canoncito de la marca RM que les mostré, amigos, de eso tan solo fueron $4,000 pesos. Les voy a estar dejando también una lista de precios para que ustedes lo chequen. Y más aparte también, amigos, la base color que compré aproximadamente como 6 litros porque me dieron un galoncito de 4 litros y otro de 2. Y pues aparte no sé si vaya a ser suficiente con eso. Más aparte el tíner, amigos, que por ejemplo el tíner estándar está como en $50, $40 pesos y el tíner acrílico que está como en $80 pesos el litro. Imagínense cuántos litros nos ocupan para pintar un carro. Y ahora pues también se ocupa lijas, pasta, estopa, fondo de relleno, fondo universal. Y ahora las defensas cromadas, amigos, necesitan otro tipo de fondo. También las partes de los plásticos como por ejemplo la parrilla necesitan un líquido especial para que saliera correctamente la pintura. Son muchos detallitos que pues tiene su chiste pintar un carro o una camioneta y siempre y cuando pues se hagan un trabajo correctamente, amigos. No por nada cobran lo que cobran, siempre y cuando pues sea alguien que sepa hacer su chamba bien. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado muchísimo el color que elegimos. Espero que pues ya pronto esté pintadita. Nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estén súper, súper bien.